¿Qué es el plan de campaña Ayacucho? ¿Qué es el plan de campaña Ayacucho? Que nuestra población civil pueda ejercer libremente sus derechos aquí en el sur de Bolívar. Con esta capacidad que es muy importante, lo que queremos también es llegar con mayor movilidad, con mayor agilidad a determinados puntos donde sabemos que grupos armados organizados ilegales han estado perturbando la tranquilidad de nuestra población. De esta manera poder lograr con nuestro estado final deseado, nuestro plan de campaña Ayacucho, que es lograr la estabilidad, la paz y la tranquilidad para toda la población del sur de Bolívar. Gracias por ver el video.